Ya, ahora lo que sería la parte de cónicas voy a trabajar hiperbola Dado que hemos trabajado de otras maneras también, parábolas bastante en clases y elipses Así que esto creo que es un complemento a lo que ya hemos visto tomando en cuenta de que es una modalidad extra Ok, a ver, el problema que vamos a tomar es el siguiente, me dice que tengo esta hipérbola Esta hipérbola igual a 1, está la información donde a es mayor que b, mayor que 0, significa que es una hipérbola de este tipo Y ahora con esto vamos a demostrar, o sea que por demostrar que Cualquier recta tangente Tangente A esta cónica A esta cónica B termina Sobre las asíntotas D Sobre las asíntotas Puntos A y B Donde El producto XA por XB Es igual a constante En esta parte es un poco parecido a su problema de control Solo que en este caso había que ocupar un poco más el hecho de ser un elemento de la hipérbola Y también la recta tangente a una hipérbola La recta tangente a una hipérbola se la daban como indicación en el control Esto es un problema de control Así que esto va acá de la indicación Así que esto va acá la indicación Indicación Es que la recta tangente Tangente A hipérbola Mi hipérbola Es X X0 Dividido en A cuadrado Menos Y Y0 Dividido en B cuadrado Igual a 1 ¿Ya? Entonces ¿Qué nos están diciendo el problema? Entendamos esto Tenemos una hipérbola con esta ecuación Ahora Además de eso nos dice que hay una recta Que cualquier recta tangente O sea que sin pérdida de genialidad Nos vamos a tomar Un punto en la parábola Perdón, en la hipérbola Este punto lo voy a llamar el punto P El punto P Con coordenadas X0, Y0 Lo de siempre Ahora En dicho punto Voy a tomar la recta tangente ¿Qué es la recta tangente? Es una recta Que va a pasar por un puro punto de la hipérbola ¿Ok? Además de esto Nosotros conocemos por información del problema El hecho de que Toda hipérbola posee una asíntota Son asíntotas oblicuas Es decir, son rectas Que la hipérbola no toca Y estas rectas ya son conocidas por el apunte Se obtiene a través de una aproximación Y su ecuación Es del tipo I Igual a B dividido en A por X Y esta sería I igual a menos B dividido en A por X Estas rectas son conocidas Ustedes deben saber esta información Y si no, ahora la saben y la pueden aplicar Entonces Sabemos que tengo estas rectas Y la recta tangente Que es la nueva recta que me están diciendo Es aquella que tengo acá moradita ¿Ok? Ahora Esta intersección Entre la recta Y la asíntota Es la que nosotros vamos a estar buscando Si se dan cuenta No tengo otra No tengo otra Hacia acá infinito Otra intersección Y hacia allá tampoco Entonces son solamente esos dos puntos Sin pérdida de realidad A este punto le voy a llamar A Y a este punto le voy a llamar B Tengo toda la información del problema Un punto genérico Cualquiera en la hipérbola Porque me dice una tangente A la hipérbola Entonces puede ser cualquier punto En la hipérbola Yo digo Yo escojo este para poder trabajar de buena manera Ahora Si lo ponen en la parte izquierda No hay ningún problema Lo importante es que primero en esta parte Es entender el dibujo del problema Entender el problema Dado que esto nos va a ayudar A aterrizar Como poder abarcar el problema De buena manera ¿Ok? Entendiendo esto Ya tengo Lo que sería El esquema Y ahora Veamos que nos dice Cualquier recta tangente Esta cónica Determina sobre las asíntotas Las asíntotas que ya acabamos de ver Que ya tenemos la ecuación De las asíntotas Entonces son buenos Puntos A y B Ya tenemos identificados Los puntos A y B Entonces queremos ver Que las coordenadas De estos puntos Van a ser constantes O sea que Solamente nos falta Ver Cuáles serían las coordenadas De estos puntos Para poder trabajarlo Entonces Aquí uno comienza Con su desarrollo Voy a decir O sea Sin pérdida de genialidad Un punto X0 Coma Y0 Perteneciente a la hipérbola Ok Una vez que tengo El punto Cualquiera En la hipérbola La tangente La tangente Ya estaba determinada La tangente De esta De esta La tangente En la hipérbola Era el dato Que me daba el problema Así que era X por X0 Dividido en A Cuadrado Menos Y Por Y0 Dividido en B Cuadrado Igual a 1 Esto es una recta Esto es una recta Porque yo lo puedo escribir Como Y Igual a MX X Más N De hecho Si despejamos Esto de acá Nos queda X por X0 Partido en A Cuadrado Más 1 Perdón Menos 1 Igual a Y Dividido en I0 Y todo esto Por B cuadrado Y por B cuadrado Este 1 Por B cuadrado Y ahí vemos Lo puedo escribir También de otra forma Como para que se vea un momento Dividido en I0 Y dividido en I0 Y de esta forma Se dan cuenta Que esto es igual a un Y Igual a MX El M Es todo lo que acompaña La X Más N Que es esta parte de acá Pero eso es solamente Para entender que es una recta Es una recta La tangente Siempre es una recta Y esta es una tangente Genérica Para cualquier punto De la hipérbola Es solo para entender Que es una recta No lo vamos a ocupar De esta forma ¿Ya? Ahora Esta es la ecuación De la tangente A cualquier punto De la hipérbola La ecuación De esta parte moradita Que ya había dibujado Entonces Lo que vamos a hacer ahora Va a ser lo siguiente Vamos a ver La intersección La intersección Sección Entre Y Igual a B partido Nada X Intersectado Con X X0 Dividido en A cuadrado Menos Y Y0 Dividido en B cuadrado Igual a 1 Donde esto de acá Es la tangente Y esto de acá Es la asíntota Entonces esto es la asíntota Y esto es la tangente O sea que lo que estamos buscando Con esta intersección Va a ser realmente Este punto A Porque estoy trabajando Con esta asíntota Esta recta Y con esa recta Entonces Todo bien Vamos ahora Veamos ¿Cómo nos quedaría esto? La tangente Nos quedaría como Podemos hacerlo de dos formas Va a ser en realidad Saber que esto Nos Nos entrega Nos entrega El punto A Como nos entrega El punto A Al intersectar Estas dos cosas Es reemplazar Una en otra X Con coordenada A Por X0 Dividido en A cuadrado Lo cual es reemplazar En esta ecuación Las coordenadas XA Y A Que queremos Del punto A Igual al punto A Entonces Nos queda esto de acá Menos IA I0 Dividido en B cuadrado Igual a 1 Pero ahora Vamos a ocupar esto de acá Vamos a reemplazar ese I Vamos a reemplazar ese I Por B partido de A Por X ¿Qué nos quedaría? Porque estoy intersectándola Entonces nos quedaría Como que El XA Por X0 Dividido en A cuadrado Menos I El I lo vamos a reemplazar ahora Nos va a quedar como B Partido de A Por XA Por el I0 Dividido en B cuadrado ¿Cierto? Igual a 1 ¿Cierto? Lo único que hice fue Interceptar estas dos Ecuaciones de acá Con esto Nos quedaría como Quiero despejar el XA Que es el punto Es el punto Que yo quiero ver Que es constante Porque me pide ver Que la coordenada X De A Por la coordenada X De B Va a ser igual a constante En su producto Entonces voy a despejar Cada una de ellas Ahora Entendiendo eso Despejamos XA XA Va a ser Factor de Factor de X0 Dividido en A cuadrado Menos Aquí el B Se va con este B cuadrado Y me quedaría como Y 0 Dividido en A por B ¿O no? Sí Igual a 1 ¿O no? Bueno Luego esto de acá Pasamos dividiendo esto Para ordenarlo un poco Voy a multiplicar por B Y voy a dividir por B Y aquí voy a multiplicar por A Y voy a dividir por A ¿Por qué hago esto? ¿Por qué multiplico por ese 1 conveniente? Porque esto es un 1 conveniente Y esto es un 1 conveniente Para poder igualar los denominadores Y ahora en realidad Esto nos va a quedar Que XA Va a ser igual a A cuadrado B Dividido en X0 B Menos Y0A Entonces tenemos la coordenada de XA La hemos descubierto La hemos despejado Ahora buscaremos Haremos exactamente el mismo desarrollo Para buscar la coordenada de XB ¿Ok? Entonces Veamos que nos quedaría Lo que nos quedaría Sería lo siguiente Análogamente Vamos a tener que La asíntota Perdón Análogamente La asíntota La intersectaremos Con la tangente La asíntota Va a ser ahora Y Igual a Menos B Partido en A X Que es la otra Asíntota Y la tangente Sigue siendo exactamente La misma ecuación Que sería X por X0 Dividido en A cuadrado Menos Y por Y0 Dividido en B cuadrado Igual a 1 ¿Ok? Entonces Vamos a buscar la coordenada de B Porque al intersectar esto Nos va a entregar el punto B El punto B Que posee su coordenada XB Y su coordenada IB Entonces despejaremos Este compadre de acá Ahora Al intersectar estas dos cosas Nos quedaría como X B Por X0 Dividido en A cuadrado Recuerden que Interceptar esto Es reemplazar una en otra No hay ninguna Ninguna otra ciencia en esto Aquí tengo el I despejado No sé El I lo voy a despejar Y aquí sabemos Como esto del punto B Sería el IB Igual a Menos B Partido en A De XB Entonces Aquí Esto de acá Es lo mismo de acá Exactamente lo mismo Solo que le puse el X.XB Para poder buscar ese punto Menos el I Que sería el Menos B Menos B Dividido en A Por XB Por I0 Dividido en B cuadrado Igual a 1 Con esto vamos a despejar El punto XB Nos damos cuenta Que este se va con este Además de eso Tenemos un cambio de signo Acá Nos da con signo positivo Nos queda XB Factor D X0 Dividido en A cuadrado Más Más El I0 Dividido en A por B Ahora Voy a multiplicar por B Dividido por B Voy a multiplicar por A Dividido por A Para igualar denominadores Y luego Me queda que XB Va a ser igual a A cuadrado B Dividido en X0 B Más Y 0 A Con esto Tenemos las coordenadas De XA Y XB Ahora podemos multiplicarla Y ver que nos daría Veamos que nos pasa Con este punto Veamos lo siguiente El XA Por XB ¿A qué sería igual? Sería igual a A cuadrado B Dividido en X0 B Más Y 0 A Por Por La otra versión Es por cierto Esto es Perdón Perdón Le voy a poner XB Por XA Para que se entienda bien Esto es XB Lo reemplace ahí Y el XA Lo voy a reemplazar acá Que era A cuadrado B Dividido en X0 B Lo voy a buscar X0 B Menos Y 0 A Ya X0 B Menos Y 0 A Esto de acá Pero esto de acá Es una función Es un XB Por XA Pero ¿De quién depende? ¿De quién depende? Depende del A Del B Del X0 Y del Y0 Para que esto sea constante Solo debe depender De estos puntos ¿Por qué solo del A y el B? ¿Es constante realmente? Claro Porque A Mayor que B Mayor que 0 Son datos Según el enunciado Son datos Son valores que yo ya conozco Como yo ya los conozco En realidad son un dato Que yo puedo despejar Es un número Es como que te diga que vale 5 Entonces es una constante Si me queda en función de A o B Pero no es una constante Si me queda en función de X0 y Y0 Pero aquí nos falta ocupar un dato particular No hemos utilizado el dato No Hemos usado Usado Que el punto X0 Y0 Pertenece a la hipérbola Como pertenece a la hipérbola Significa que va a cumplir la ecuación de la hipérbola O sea que La ecuación de la hipérbola es X cuadrado Partido en A cuadrado Menos Y cuadrado Dividido en B cuadrado Igual a 1 Entonces como X0 y Y0 Pertenecen a la hipérbola X0 al cuadrado Dividido en A cuadrado Menos Y0 al cuadrado Dividido en B cuadrado Es igual a 1 Esto es una ecuación Con esto Ahora podemos Respejar en realidad Como nos quedaría esto Veamos que podemos hacer Aquí Que me conviene Respejar en realidad Podemos notar Que acá Yo tengo Una diferencia de cuadrados Entonces Voy a formar Esa diferencia de cuadrados Porque aquí voy a tener La misma diferencia de cuadrados Y ahí podremos despejar Y reemplazar De buena manera Para que no nos quede Algo tan matraquero Entonces Tomando en cuenta A ver Tomando en cuenta Voy a hacer lo siguiente Voy a reemplazar Esto de acá By Perdón Voy a de acá Multiplicar cruzado O sea Voy a multiplicar Por B cuadrado Para que se vea bien Voy a multiplicar Por B cuadrado Voy a dividir por B cuadrado Voy a multiplicar Por A cuadrado Y voy a dividir por A cuadrado Igual a 1 ¿Para qué hago esto? Para poder despejar Directamente X0 Cuadrado D cuadrado Menos Y0 Cuadrado A cuadrado Igual a Todo lo que está abajo Que lo pasé multiplicando A cuadrado D cuadrado Todo bien Es lo mismo Es lo mismo que multiplicar Por A cuadrado B cuadrado A ambos lados De la primera ecuación Ya no hay ningún problema Con eso Y despeje Luego esto de acá Ahora Que tengo esto Que repito Reemplacer X0 Por el Y0 Porque vivo La hipérbola Luego multiplique Por A cuadrado B cuadrado A ambos lados Y llego a esta ecuación Ahora Teniendo esto Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente En XB Por XA Es igual a ¿Qué? Lo de arriba Me queda como A a la cuarta Por B cuadrado Dividido en La diferencia De cuadrados Que tengo abajo Lo cual En X0 Cuadrado B cuadrado Menos Y0 Cuadrado Por A cuadrado Pero esto de acá Yo ya sé que vale A cuadrado B cuadrado Por lo tanto Esto de acá Va a ser A a la cuarta Por B cuadrado Dividido en Reemplazando esta ecuación De acá Acá abajito Me quedaría A cuadrado B cuadrado Luego esto de acá Sería siempre A cuadrado Una constante Que solo depende de A Solo depende de A Donde Es constante Pues A es Un dato Listo Se acabó el ejercicio ¿Se entiende bien? Espero que le haya servido este problema Y ahora vamos a hacer otro problema de hipérbolas El problema de hipérbolas que vamos a hacer Es el problema de su control El problema de su control anterior Para que ahora en realidad Uno notemos que en realidad No era tanto de hipérbolas Y además de esto También Se saquen esa espina de adentro ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría esto? Nos queda como ¿Qué nos decía este problema? Este problema Nos decía lo siguiente Nos decía Sea Un punto X0 Y0 Punto El de hipérbola Hipérbola Por cierto Tenemos un X cuadrado Partido de A cuadrado Menos Y cuadrado Dividido en B cuadrado Igual a 1 Con A mayor que B Y mayor que 0 Significa que soy una hipérbola De este tipo nuevamente De esta forma Y Eso A ver Cosa importante Primero la música está buena Segundo Si están estudiando Supan una foto de un cafecito Claramente Porque las fotos de los cafecitos Son maravillosas O de quesito También aceptamos Tecitos Y también aceptamos Agüita Ya Ahora sigamos con el problema ¿Qué podemos ver ahora? Dice Se trazan las rectas Que unen B Con los puntos A,0 Y B O sea A,0 Y menos A,0 A es un dato Es un valor Que yo ya conozco Entonces Sin pérdida de genialidad Puedo asumir Que A está acá Porque yo sé que En realidad también Aquí hay una recta Y la recta es B partió en A A partió en B A partió en B Entonces el A puede estar por acá No hay ningún problema con eso Entonces Aquí yo pongo el punto A Y el punto A va a ser A,0 El punto B Va a ser Menos A,0 Me está diciendo Que dado un punto P cualquiera P de X0,Y0 Donde esto es un punto En la hipérbola cualquiera Se trazan las rectas Que unen P Con cada punto Ok Entonces se traza esta recta Esta recta Voy a poner la rolo Esta recta Y se traza esta recta Ahora De estas rectas Cortan el eje O,Y Este es el eje Y Y este es el eje X Cortar el eje O,Y Es este punto Y es este punto Que tengo Porque es una recta Se extiende Y corta el eje Y ¿Cuándo corto el eje Y? Cuando X igual a 0 O sea en este punto de acá Lo vemos Entonces Con eso Tenemos estos dos puntos Donde el primer punto Es Q O sea que la recta de acá Esto es Q Y esto de aquí es R Pide demostrar Por demostrar que Por demostrar que Independiente de los puntos X0,Y0 Las coordenadas I,Q Por I,R Es igual a constante Entonces que depende Solamente de A y B No depende No depende del punto X0,Y0 Que estoy tomando Entendiendo bien El modus operandi De esto Vamos a trabajar Primero lo que puedo Acá es conseguir La ecuación de la recta Que estamos trabajando Entonces sin pérdida De generalidad Conseguiremos la ecuación Conseguiremos Conseguiremos La ecuación de la recta Ecuación Ecuación P,Q Y ecuación A ver La ecuación P,A Y la ecuación P,B Y a partir de esto Teniendo esta recta Es como ya Consiguiendo esta recta Consiguiendo esta recta Encontraremos Ese punto Consiguiendo esta recta Consiguiremos Ese punto Y consiguiendo Esta recta Consiguiremos Este punto Ese es el modo operandi Que vamos a hacer Entonces Aquí recordatorio Que vamos a ocupar Usaremos Usaremos Ecuación De la recta Punto,Punto Porque tengo dos puntos Y si tengo dos puntos En un plano En cualquier parte del plano No pasa una única recta Por aquellos dos puntos Por lo tanto Con dos puntos Puedo determinar La ecuación De la recta Que pasa por aquellos dos puntos Esto es algo Del estilo Y Menos Y1 Igual a Y2 Menos Y1 Dividido en X2 Menos X1 De X Menos X1 Esta es la fórmula General Fórmula Para ecuación Fórmula Para ecuación De La recta Punto,Punto Esto puede ir cambiado De orden Lo importante aquí Es ser consecuente Si parto con el 2 Le resto el 1 Parto con el 2 Le resto el 1 Porque de hecho Otra forma de ver esto Que también lo he visto Para que no se confundan Es El hecho de Y1 Menos Y2 Partido en X2 Menos X1 Pero esto es lo mismo Porque aquí arriba Factorizo por 1 Menos 1 Me queda Y2 Menos Y1 Y abajo Factorizo por menos Me queda X1 Perdón,Perdón Hay que ser consecuente Hay que ser consecuente Me digo que yo Ahí sí Ahí sí Esta es la otra forma Que he visto Y es lo mismo Por el hecho de que Yo puedo factizar abajo Por menos de nuevo Me queda X2 Menos X1 Y este menos Se va con ese menos Y me queda La versión que yo Deje arriba Así que cualquiera De las dos Es válida Yo ocupo la de arriba Por comodidad ¿Ya? Entonces Tenemos los puntos ¿O no? O sea, seamos ordenados En esto Entonces yo sé que Un punto Va a ser El punto A Que era A,0 Y a este punto Lo voy a dejar Como X1 Y1 ¿Ya? Y el otro punto Era el punto P Que era el punto X0,Y0 A este punto Lo voy a dejar X2,Y2 Con esto En realidad Vamos a ocupar La fórmula Y ocupando la fórmula Nos da lo siguiente Y Menos Y0 Que vale 0 Es igual a Y2 Que sería Y0 Menos Y1 Que vale 0 Dividido en X2 Que sería X0 Menos El X1 Que sería A Esto por X menos X1 Que sería A Entonces La ecuación De la recta Que Ecuación Ecuación De la recta De PA Del punto P Y el punto A Va a ser Y Igual a Y0 Dividido en X0 Menos A Factor de X Menos A ¿Ok? Entendiendo esto Ya tenemos esta ecuación de la recta Guardamos este dato A este dato le ponemos como algo que tenemos en el corazón Que se llama Javier Lo vamos a ocuparnos después Ahora hacemos exactamente lo mismo Análogo para el punto B Para el punto B Que era el punto Menos A Coma 0 Con el punto X0 Coma Y0 Entonces Aquí me quedaría X1 Lo voy a llamar de la misma forma X Y1 Y el punto X0 Coma Y0 Va a ser Perdón, perdón, perdón Esto de acá sería X2 Coma Y2 Ahora Vamos a ocupar la fórmula Que habíamos ocupado arriba Me quedaría Y Menos 0 Igual a Y0 Menos 0 Dividido en X0 Más A Porque me queda Menos menos A Porque el valor de X1 Vale menos A Por X Menos menos A Es más A Lo cual nos dice Que Y Es igual a Y0 Dividido en X0 Más A Factor de X más A ¿Ok? Todo bien, todo correcto acá Lo que nos quedaría ahora sería Solamente Ya tenemos ahora la ecuación Ecuación De PB Esta ecuación Le vamos a poner Data Entonces Tenemos ambas ecuaciones Tenemos Ahora En el dibujo Esta ecuación Y esta ecuación Ahora quiero ver sus cortes Con el eje Y Para poder ver Quien es Q y R Entonces En la primera ecuación En la primera ecuación Veo Los cortes Con Eje O Y ¿Y cómo veo el corte con el eje Y? Cuando X es igual a 0 Veo el corte con el eje Y Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto Ahora Vamos a reemplazar La ecuación que nos quedaba En Javier En Javier Era lo siguiente Era Y Y Menos Y Es igual a Y 0 Dividido en X 0 Menos A Por X menos A Pero ahora Queremos ver qué pasa Cuando X es igual a 0 Para ver el corte con el eje Y Entonces Ojo Que el X igual a 0 Va a ser Para la primera ecuación Para la primera ecuación Perdón La primera ecuación Esta de acá El X igual a 0 Va a ser la coordenada de Q Entonces sabemos que El XQ Es 0 ¿Cierto? Y eso nos implica A que el YQ Va a ser Y 0 Dividido en X 0 Menos A Por X 0 Por Menos A ¿Cierto? Porque reemplazo eso por 0 Entonces me quedaría Menos Esto de acá ¿Cierto? Tenemos el YQ Lo tenemos acá Le vamos a poner la ecuación 1 Veamos ahora qué pasa Con la ecuación Tata Con la ecuación Tata Veamos qué nos ocurre La ecuación Tata Era Tata Era Del estilo Y Igual a Y 0 Dividido en X 0 Más A Factor de X más A Voy a revisarla por si acaso Está bien Ahora Lo que yo voy a hacer es X R Igual a 0 El corte con el eje Y ¿O no? El corte De P B Con Eje Y Entonces Con esto Nos damos cuenta Que nos quedaría Y R Igual a Y 0 Dividido en X 0 Más A Por Y esto lo vamos a reemplazar Por un 0 Que es XR Entonces Nos quedaría por A Con lo cual Esto nos queda Y 0 Por A Dividido en X 0 Más A Tenemos el valor Tenemos el valor de Y R Y Y Q Ahora veamos el producto Y Q Y Y R Esto sería igual A El Y Q Lo despejamos en la parte anterior Era la ecuación 1 Y esto es la ecuación 2 Ocupando la ecuación 1 Y Q Daba menos A Menos Y 0 Por A Dividido en X 0 Más A Y El Y R Nos da Y 0 Por la ecuación 2 Por A Dividido en X 0 Más A Ahora Tenemos esto de acá Pero ahora nuevamente Nos pasa esto El Y Q Con Y R Depende de A Depende de X 0 Y depende de Y 0 Y si depende de esto No es constante Si depende de esto Es constante Porque este es un punto Cualquiera Dentro de la hipérbola Así que ahora Lo que vamos a hacer Va a ser ocupar Que el punto X 0 Y 0 Pertenece a la hipérbola Significa que X Dividido en A cuadrado X cuadrado Menos Y cuadrado Es la ecuación de la hipérbola Verifica estos puntos O sea que estos puntos Verifican esta ecuación Con esto Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a despejar De esta misma manera El X 0 Cuadrado ¿Cuánto valdría X 0 Cuadrado? Despejemos cuánto vale X 0 Cuadrado Implica Acá Implica Que X 0 Cuadrado Dividido en A cuadrado Es igual a 1 más Y 0 Al cuadrado Dividido en B cuadrado Multiplico todo Por A cuadrado Y me queda que X 0 al cuadrado Es igual a A cuadrado Más Y 0 Cuadrado Por A cuadrado Dividido en B cuadrado Esto lo vamos a ocupar Entonces El producto De esto de acá De Iq Por Voy a cambiar el color De Iq De Iq Por Ir Va a ser igual a Menos Y 0 Al cuadrado Por A cuadrado Dividido en Aquí esta es una Esto de acá Ay Perdón 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 Pero este de acá Iba con un menos acá Perdón por eso Iba con un menos Siempre fue con un menos Siempre fue con un menos Uno iba con menos El otro iba con más Perdón por eso No cambia nada De lo que hemos trabajado Hasta ahora Pero siempre Iba con menos Lo habíamos visto acá Lo voy a volver Para que lo vean Iba con un menos ¿Sí? Perdón por aquello Entonces Voy a juntar esta suma Por esta diferencia De cuadrado Y me quedaría como X0 cuadrado Menos A cuadrado Veamos Voy a reemplazar ahora Ay que buen tema Que buen tema Este tema Se llama Rap sin corte De Foy ¿Sí? Es como de Un grupo de raperos Y raperas Entre ellos Sofía Gabbana Petazeta Ehm Casey O'Filo Ok Entonces Vamos a reemplazar Este valor acá Capaz que ni se escuche El tema Yo hablando del tema Que rabia Ya Entonces Me quedaría como Menos I0 cuadrado A cuadrado Voy a reemplazar el X0 cuadrado Me quedaría A cuadrado Más I0 cuadrado Por A cuadrado Dividido en B cuadrado Menos A cuadrado Y esto de acá Se va a S con S Y me queda que esto En realidad Menos I0 al cuadrado A cuadrado Dividido en I0 cuadrado Por A cuadrado Dividido en B cuadrado Bueno Bueno Se va este con este Y nos quedaría En realidad Que esto es El B cuadrado Para arriba Menos B cuadrado Y se va también Este con este Así que nos queda esto Y depende de B Pero B Es un Dato Por Lo Que El producto De IQ Por IR Es igual a constante Porque es un dato Que nos daban en el enunciado Entonces Como resumen general De este tipo de problemas Lo importante primero Es tener bien el dibujo Luego del dibujo Darle a la matraca De forma ordenada Y poder sacar Todo con un conector Aquí por ejemplo Que fue lo que intenté hacer yo Mi pensamiento Va a ser Conozco este punto Y también conozco este punto Saco la ecuación De estos puntos Conozco este punto Y también conozco este punto Perdón También conozco este punto Saco la ecuación De estos puntos Ahora Busco la intersección Y busco la intersección Ahora conozco el punto Q y R Veo sus coordenadas Les hago producto Me falta una ecuación Yo soy un punto Que vivo en la hipérbola Por lo tanto Te cumplo una ecuación Esa es la forma De pensar este tipo de problemas Espero que le haya servido Y en el problema anterior Exactamente Hago algo parecido Era como Conozco este punto Conozco la ecuación De esta tangente Me la dan en el enunciado Yo conozco la Asíntota Entonces la intersecto Y busco este punto Además de eso Conozco la otra asíntota Y busco este punto Porque tengo la ecuación De estas cosas Ahora ya teniendo Las coordenadas De cada una Hago el producto Me falta una ecuación Yo vivo en la hipérbola ¿Ok? Espero que les haya servido De buena manera Este Estos problemas Este mixta misceláneo De problemas de hipérbola Y nos vemos En Algún próximo video Buenas noches Porque he grabado de noche ¡Gracias!